Buenas a todos, soy Azzan de Zombies Rain Soy Azzan de Zombies Rain y estoy aquí ya sabéis con qué Bueno, con Bloor si quiso Y estamos probando otro mapa de zombies de World of War Ya les dijimos que... ¿What? Esto es Titan ¿Cómo? Juggernaut ¡Oh! 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 ¡Bien! ¡Oh! ¡Pues yo quiero un arma! Bueno, estamos probando aquí un mapa de zombies A ver que tal se nos da este Aquí viene uno cojeando, creo que viene pidiendo... Arran me ha dicho que este mapa es el más feo que puede existir sobre la faz de la tierra Si es el que jugué a play hace un montón de tiempo Vamos a durar, pero ¿cómo? Vaya Pues tenemos que llegar a la ronda 86, menos 50, menos 50 Pesado, oye Yo le voy a ver un cate, pero vaya Y por cierto, ¿esto qué? ¿Esto es un cojín? ¿Cojín? Mírame ¿Esto es un cojín? El chavo de sauerza ¿Qué? El chavo de sauerza ¡Ah! ¡Esto! ¡Venga! ¡Ese es el Strams in Granate! Pues me ha quedado totalmente claro ¿Qué pichas no saber que es el Strams in Granate? Granada de fragmentación Pero se dice Strams in Granate Yo creo que ya tenemos título, no me olvides Yo también lo veo claro ¿El Strams in Granate? Power Power Reunite ¿Qué lleva electricidad? You need you Yes El poder No sé que se mete esta gente, pero les rilla luego cumbia Yo tengo la mierda de arma que no mata Power will Reunite Ya lo acabo de leer ¿Por qué? Toda que no me ignora No, no te diré Claramente Mira, aquí Nur Angestelsen Yeah Y así es como Aslan y Flor se entretienen al intentar Así es como Aslan y Flor aprendieron alemán O están aprendiendo No me acuerdo Bueno, ¿y aquí viene alguien o no viene nadie? No, yo llevo un rato dando vueltas pero es que no veo a nadie A lo mejor viene uno pero no sabe por donde entrar Porque hasta el lío se está para los zombis Le da todo el lío No, no Mórete Bueno, pero aquí está nomás Tiene un montón eh Escuchame Escucha, que quiero ganar nada ¡Aaah! ¡Aaah! Bueno, pero... Por tu culpa ellos Ganaste Ganaste en Strams in Granate ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hala! ¡Pero por el otro lado no viene! ¡Munición! ¡Pillo! ¡Pillo! ¡Munición máxima! ¡Munición máxima! ¡Oh! ¡Oh! ¡Aquí tienes malas pasas unidos, tío! Es un comentarista en la planta arriba Como mola, ¿eh? Ya me va a quitar el trabajo ¡Munición máxima! Es un comentarista que nos habla ¡Vamos ahí! Es que... Pues venga, comenta Ninguno de esos avivostreadores, yo que digo Que te calles A Rand le has dado un pistoletazo a... ¡Por supuesto! ¡Mira! ¡No, coño! Al zombie A partir de ahora Cada zombie que salga Le llama zombie número uno Y vas a... ¡Tú no has visto nuestro episodio de King Flormelette! Digo... ¡Pillo! ¡Déjame pasar, tío! ¡Killing Flormelette, tío! ¡Oh, vaya shock, madafaka! ¡Este no! El mejor era... ¿Esto qué es? Es el... Si, hasta que nos cojan los dos ahí No tenemos... ¡Sale del suelo! Es lo que va a pasar, tío Pues yo lo estoy viendo ya Lo estoy viendo de venir Y la caja donde está en este... Bueno, tenemos titan ahí No tengo idea Espera, tener titan ahí significa que hay que activar la electricidad Primero hay que dar porque... Si, hay que activar... ¡Eh! Pues aquí ponía... Power Wind... Si... Eso significa que es por aquí Es mi lógica aplastante Si, si... De una rica aplastante De... De este hombre Vuelve... Hay un cable Sigue el cable y ya verás por donde está Hay que abrirla No? Ah, no, primero hay que dar potencia ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está la potencia? Pero, sigue el cable, chiquillo ¿Qué cable? ¿El cable solo? Es que... Es que... Hay que explicarlo todo Hay que hacerle un mapa Hay que ir por aquí arriba Seguro... Si hay que irnos en el mapa Pues no Abre tú, ¿eh? Eh... Tú tienes más dinero que yo Y... Bueno, pues... Que está más crisis ¡No te jodes! ¡No me jodas! ¡Shot! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Vaga! Y estas puertas, tío Me tienen... Primero hay que darle potencia Hay que darle potencia Mira, mira lo que hay allí ¿Lo ves? ¿El qué? Mira Quítate Ahí, una pequeña catarrata ¿No lo ves, tío? Ah, un... Si, parece como si hubiera rotundes agua Está mirando ahí un zombi Pues me ha quemado, ¿no? Tío Un zombi elefante No, macho Con la falta de carne Ahí seguramente El agua va a atajar ¿Abro para arriba o qué? El agua va a atajar Abre, porque como sigamos así Los zombis solos Nos van a venir por aquí Bueno, así podemos... ¡Ah! Que se me va el ratón Que no me funciona ¿Cómo? Mira No me jodas ¡Mira! ¡Ah! ¡Ah! Que no me funciona, ¿no? ¿Qué hacemos? Tú... Esto no tiene pausa ¡Protégeme! Mira a ver si puedes pausar No Lo acabo de probar Eh... Dame un algo para apoyar Dale... Coge mi libreto ¡Ah! Ahora mucho mejor ¡Quítame la botella de la antepierna, por favor! ¿Cómo? Es aquí ¡Tío! Que yo vivo de ahí, no me jodas ¡Ahí lo tienes! Escúchame Toma, la libreta de mierda ¡Corre! ¡Ah! No quiero ver apuntos ni en pintura Pero prefiero ver dos mil Pero prefiero que no me vaya roto Vamos para allá Bueno, es que no me vaya roto ¡Ah! No quiero ver apuntos ni en pintura Pero prefiero que no me vaya roto Bueno, es que no me vaya roto Este arma por lo menos me mata un poquito más que la anterior Ahí no me la pongo aquí Porque... Porque si no, no... Ah, no... Le entro en la boca, no Ahí está Escúchame, ¿quién abre? Eh... Ahora tengo yo más dinero ¡Mierda! Pues... Y yo, porque te has quedado sin rato ¿Lástima? No, lástima no O sea, lástima para mí Bueno, ahora abro yo, me da igual Pero si muero es tu culpa ¡Oh! ¡Vamos ahí! ¡Estás cregado al último! Un dos por uno, dicho ¡Vámonos! ¡Abro! ¡Abre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos para arriba! ¡Mira, qué guapo! ¡Vale! ¡Yu! Bueno, ¿y esa luz? ¡Vamos, vamos! ¡Corriendo! ¡POWER! 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 ¡Quiero entrar ahí, tío! ¡Tiro doble! ¡Vale! ¡Ah, vale! ¡La electricidad está por aquí! ¡Hay que abrir puertas! ¡750! ¡Abre! ¡Aquí! ¡Aquí está la MP40! ¡Bueno, bueno! ¡Abre el agujero de la pared! ¡Hala! ¡Que escúchame! ¡Ven! ¡Corre! ¡Abre esta puerta! ¡Que son 750! ¡Para ir a la electricidad! ¡Que pere! ¡Venga ya, hombre! ¡Mira! 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 ¡Mira que está aquí! ¡La STG 44! ¡Bueno! ¡Tiene mientas el follo! ¡Y la electricidad está aquí! ¿Cuánto cuesta? ¡750! ¡Cuidado! ¡Cabón! ¡Electricidad! ¡Y de POWER! ¡Y la caja! ¡De POWER! ¡¿Dónde está el POWER?! ¡Aquí! ¡Metal! ¡Mierda! ¡Mira! ¡Tiene una mano! ¡Qué guapo! ¡Escuchad! ¡Me he comprado la caja y me ha dado un revolver! ¡Pues vamos a por Titan! ¡Quillo! ¡Quillo! ¡Oye! ¡Mira! ¡Mira! ¡Cuidado con las trampas! ¡Yo no las pongo! ¡Cuidado con las trampas! ¡Que cuesta 1000 y no queda Mon Ball! ¡Que no te me rías! ¡Así! ¡Que me da miedo! ¡Que escúchame tú! ¡Dime! ¡Vamos para abajo a Titan! ¡A ver tanto! ¡Vale! ¡Vale! ¡Pero por qué chillan así! ¡No lo entiendo ellos! ¡Si fueran silenciosos no me daría tanto miedo! ¡Pero te matarían! ¡Ey! ¡Ey! ¡Está mola cómo le he quitado la cabeza! ¿Dónde está la batida? ¡Aquí! ¡Cuesta! ¡Pues los 1500 y yo también! ¡Y no me he echado partida con... ¡Si! ¡Pero es que aquí los precios pueden variar! ¡Claro! ¡Suelven ser iguales! ¡A ver! ¡No hay que conseguir 2500! ¡Mira aquí está el revivir rápido! Revivir rápido y aquí está el doble tiro! ¡Bueno! ¡Y ahora podemos activar esta puerta ahí sí! ¡Pero bueno! ¡Antes Titan Titan Titan! ¡Qué guapo! ¿Se podrá abrir más tío? ¡Bueno! ¡Es que esto se ha abierto solo! ¡Bueno! ¡Ahora es más grande! ¡Escopeta de dos cañones! ¡Mira esto es más grande ahora ello! ¿Y qué? ¡Esto! ¡Que se ha abierto! ¡Eh! ¡Pues escúchame! ¡Yo estoy arriba! ¡Vale! ¡Pues no te mueres! ¡Oh! ¡Mal empezamos! ¡Mal empezamos! ¡Que bien! ¡Vale! ¡Munición escasa! ¡Sí! ¡Definitivamente! ¡Mal empezamos! ¡Compramos limpio! ¿Ya tiene munición escasa del MP40? ¡No! ¡De la otra! ¡Vamos para aquí! ¡Échame cuánto! ¡Yo creo que no más! ¡Que sí coño! ¡Que ahora nos compramos Titan y somos inmortales hasta los dos barrios! ¡Ey! ¡Feliz! ¡Bueno! ¡Muerte un tiro! ¡Ay! ¡Muerte instantánea! ¡Ah! ¡Muerte instantánea! ¡Disculpe usted señor! ¡Yeah! ¡Usted aquí es... ¡Venid zombies! ¡Venid! ¡El que manda! ¡Hay que cortar para acá! ¿Dónde estáis? ¡Tú ya puedes picar! ¡Ah! ¡Mientras se ha muerto un tío! ¡Sí! ¡Venid! ¡Hasta uno! ¡A punto de darme! ¡Una guantá! ¡Pero guantá! ¡No desde el lado! ¡Ja ja ja ja! ¡Tío! ¡Me quedan 40 puntos para que no! ¡Ahí hay uno que van dando a los chiquitos! ¡Ay! ¡Tidakuin! ¡Ja ja 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 ja! ¡Iba así tío! ¡No les fuos! ¡Ja ja ja ja! ¡A ver! ¡¿Dónde está aquí el Titan? ¡Ahí está! ¡Necesito un Zombie! ¡Titon! Ahí tengo, ahí tengo. Vale, mi tiempo. Morición máxima. Escuchame, sería bueno poder coger estas cubas ahí. Está rico. Las cubas y el cubo, y traer al de Arrisi. Ya ves, bicho. Bueno, vamos a abrir todo el mapa, ¿no? Para probarlo. Pero es que no se pueda abrir mucho más, tampoco. Tenemos que abrir por el otro lado. Bueno, se puede abrir mucho más porque estamos escasitos de dinero. Ya bueno. Eso. Ya lo de traer. El plan es un gran artillazo. Veo que me estoy enterrando. Por aquí se puede abrir. Vale, por aquí abajo. Ah, una escalera. De momento no viene nadie. Mira como venía corriendo ese cabrón. Oh, 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 ayuda. ¿Te han matado? ¿Dónde estás? No, no, no estoy muerto. Todavía. Vale, pero para aquí sirve... Si es que... Perdón. Cuidado. Mata. Vale. 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 Un recordatorio. Nunca va a ser ahí. Pero bueno, aquí se escuchan muchas voces pero... La luz esta me está destrozando. Pues al mío está el recordatorio. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. ¡Ah! Abrimos aquí. ¿Dónde? El trasero. Pero antes voy a comprar munición. No. Ahora sé que hay alguna de munición más o no. O bueno, quiero probar este arma en realidad, eh. Es como una K, ¿no? Fusil de asalto, sí. Una K. ¡Tipo de cojones! No, no, no. Fusil de asalto, tío. Fusil de asalto, tío. Fusil de... Está aquí. Ya compréme la copeta. De las alemanes. ¿No? Ah... ¿Dónde? No, no, no. De las alemanes. La Thompson es... La Thompson es de las alemanes. Sí, sí, sí. No. Sí, sí, sí. Perdón. La Thompson es de los alemanes. Perdón. Sí. No. La rusa es la K con la inicia. La K de todo. La Thompson es de los alemanes. No, no, no. La Thompson es de los alemanes. La Thompson es de los alemanes. La Thompson es de los alemanes. La MP40 es de los alemanes. Es la que llevaba al puto ejército alemán en la segunda guerra. La MP40 es la que llevaba a los alemanes. Entonces, ¿qué es lo que tiene esta mala? La MP40 entonces o la Thompson? La MP40 ha llevado a los alemanes. Aquí era abierto, vente. Esa era la M40. Esa era la alemana. Vente. Vente, chiquillo, que ha abierto. Hay un caboooooooon. Cogelo, cogelo, cogelo. Coño, que no se morían ellos. La Thompson es de los americanos. La MP40 es de los alemanes. Mira el cuchillo aquí con todas las cosas. Sí, puede ser, puede ser. Bueno, abre aquí. Que puede abrir conmé. ¡Loo! Qué grafitis ha hecho eso. Bueno, esto es enorme. Escuchame, mira. Otro Hanskunden. Calcharse engranate. Espérate, que tengo también escopeta. Que eso es muy difícil. Si, lanza el techo lo que te quieras, pero no mato. Lanza grafas. Lanza grafas. Lanza grafas. Jejeje. Esto es para cargar rápido, ¿no? Oye, este mapa es enorme, pincha. Se puede seguir abriendo por aquí. Sí, pues deja. Bueno, le daré. Le daré. Le daré o no le daré. Agáchate. No, pero para poder disparar yo. Bueno, aquí detrás está la regoltada. Tengo una escopeta. No es caña de la regoltada. Hay una escopeta picida. Te caes, eh. No se me hace una. Eh, 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 eh. Espera. Bueno, esto todavía se estaba revolviendo. Escuchame, ¿vas abri aquí o qué? Eh, no. Hombre, hombre. Que estoy recargando, estoy recargando. Pero, ¿vamos a enseñarle a esta gente el mapa? Que quiero colas rápidas. Esto es para recargar rápido, ¿no? Oye, mira, quedan tres colas. ¿Cómo quedan tres colas? No sé, ahí. Mira, mira. La compro. ¡Ahora recargo el más rápido! ¡Ah, metal! Voy a por la tonso. Que no tengo más dinero. Hombre, tú si quieres abrir esa ahí. Sí, claro. Y no me compro nada, ¿eh? No. Bueno, pues voy a abrir porque yo soy más grande. No sé. A partir de ahora, cada vez que vea un cubo de eso voy a decir Stronghold Run Ate. Bueno. ¡Ah! ¡Que no tengo dinero! Bueno. Vente, anda. Que si nos vemos por el lado va a abrir. Yo sí, yo sí, yo sí. Vente, que nos vemos por el lado va a abrir. Voy, 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 voy. Pero, ¿no te me ríe así? ¡Oh! ¡Oh! Te traigo un regalo. ¿Un regalo de qué? De... De amigos para la fiesta. Ahí van cuando venían tanto. Ah, pero no, asusta, ¿verdad? No, asusta, ¿no? 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 Aquí estamos a salvo en este momento. ¡Oh! Ahí está, no, asusta. No, asusta, ¿no? Ficha, no, asusta. Y ahora hay un bot. Vení ahí tirando fancaras, ¿no? Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno. Ese era el hermano de bot. Y ese era el hermano blanco de bot. No voy a dar ficha, sólo va a tener hermano ya. Ahí está, ahí está. Fuera. Venga, vamo' pa' delante ya que deben de quedar pocos. Tío, yo quiero salir de ahí fuera. Si abre, como no has abierto eso, pues no lo sabes. Tú tienes más dinero que tengo, tío. Sí, pero yo tenía 200 y tú tenías 3.000. Y te has comprado un... ¿Qué te pasa? Y otra vez con el orgasmo de ornitorrinco. Que me lo ha encontrado. Vamos, anda, que abro. Que abre, venga, va. Voy para allá. No, abre tú. No, tío, que tengo que comprar munición. Pues compra munición y luego abre. Vale. Compra. Ahora abre. Pero tú tienes más dinero que yo. Tienes más dinero pero no tengo la misma ventaja que tú, así que... Abre. Ahora, como por culpa de abrir y nos maten, te pego. No, es que te pego a ti por dar por culo. Escopeta 1181-24. No, 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 no. Tú has empatado. Sí, es que me lavo dentro de ti. Aquí no pongan patas. No me tapen, no me tapen. Vale, vale. Qué bien. Qué bien. Genial. Qué bien. Yo tiro ahí en plan... Bueno. Oye, puede estar aquí, eh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. El tema es más genial de ella. La bar con vipoder. Está aquí. No sé cuál es. Pero... Bar? Esa es una cargadora ligera de éste. O bar con vipoder. Hostia, pues... Fácil. Para mí un bar es un sitio donde se toman copas, tío. Éste es la que tiene el cargador al lado. ¿Seguro? Sí, creo. No, en realidad no seguro, pero creo que sí. ¡Wow! ¿Cómo corren algunos, eh? Sí, sí, sí. Esto ya es modo pro. Pues todavía no ha sacado la escopeta. El día que saca la escopeta se van a estar aquí más de uno. A ver, me compro esto y abro yo. Tienes 5.000 como me digas que no abres y que te... Vaya. ¿Estás comprando eso, oye? No sé. No, pero porque se ha comprado... Lo mismo que ha dicho en a mí antes. No, no, abres tú. Sí, los cojones. Tenemos lo mismo y tú tienes más dinero. Así que abres tú. Que me comas el pene. Que me comes el pene. Es que es la verdad. Para mí no. Abre. Mira. O sea, reparas con los trozos de pared. Sí, porque es Topo Yu. Tío, no me jodas. Te ha cambiado de red. No, no, no. Sí, va a abrir, eh. Mira que pone aquí. Han Topo. Han. Escúchame. Que como no abra, nos va a atacar aquí. Sí, este número lo he visto yo antes ahí. Eso tiene que ser importante ahí. La historia. Escúchame. No, no, no. Que si nos veo muy agobiados. Que, que, que como si nos veo muy agobiados. Que, que, que como si nos veo agobiados. Si ya están otros por la puerta ahí. Pues sí. Te esperas que me compro la, la madre. Digo que sí, no lo he perdido. Bueno, 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 bueno. Uy. Ahora bien, bien. Yo tengo dos escopetas. Ya tengo dos escopetas. O, o, o. Abre. Abre. ¡No puedo! ¡Corre! ¡Corre! ¡Que no puedo, no puedo abrir! ¡Vágalo! ¿Estás ahí? ¡Sí! ¡Un papaso de mí! ¡Ahí está la Thompson! ¿Eso qué es? ¿Agua? ¡No sé! ¡Pero mira cómo corre! ¡Huyo! ¡Ahí hay un Stroke en Granaté! ¡No! ¡No! ¡Madre mía! ¡Tío, qué mal rollo! Y esto es la escopeta de dos camionas No me la voy a comprar porque estoy muriendo gracias a Dios Pues yo me la compré La tenía de antes ya ¡Madre mía! Mira, y hay otra puerta para abrir ¡Abre tú! La Thompson está ahí La miren por el lado, fíjate La bar desplegable de los boscos ¡Bueno! ¿Cómo abro la bar de... De... Desplegable 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 En Granaté ¡Jajaja! ¡Estás muerto! Yo quiero saber cómo abrirla, eh ¡Ey! ¡Bueno! ¡Que no está ahí! Si ya te voy a comprar una escopeta de dos cañones Si ya te voy a comprar una escopeta de dos cañones ¿Cómo que ahora está aquí por debajo, eh? ¡Jajaja! ¡Uy! 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 No te engañes ¡Y yo! ¡Lo he dicho bien! ¡Lo he dicho bien! ¡Lo he dicho bien! Vale, vale, para, para, para que viene Pues vamos a abrir, ¿lo abrimos por aquí? ¡Abre! ¿Dónde es? ¡Ya, ya, ya! ¿Ahí no ves? ¡No! ¿Eso no se abre? ¿Y yo? ¿Dónde has visto tú que eso se abre? Pues hay una puerta... Pero... La puerta se abre, coño Por aquí, esto, esto se abre Dale, 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 dale ¿Ves como yo sabía que se abría algo? Bueno, ¿esto no es el principio? Vale, hemos conectado todo el mapa Vale, guay Pues vamos a la vuelta A la vuelta, loco Si, si, que por ahí también viene ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Lo he dicho que por ahí también viene ¡Paso, paso, paso! ¡Punición! ¡Bien! ¡Punición máxima! ¡Punición máxima! ¡Ahí! ¡Punición máxima! Bueno, bueno, ese careto tenía ese, loco Es que los pobres no duermen bien, macho Es que los pobres no duermen bien, macho ¿Te me ha gustado? ¿Dónde está? Arriba pero no va muy bien Ok, dice que no va muy bien ¡Uy! 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 ¡Ya, ya, ya! ¡Venga, ya! ¡Venga, ya, ya! ¡Venga, ya, ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me cojo! ¡Yeah! ¡Ya! ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Yo me voy! ¿Para dónde? Me ha pillado el tiro Vale ¿Qué más hay por ahí que se pueda pillar y que se pueda pillar? Eh, revirí rápido No, es fácil Sí, fácil ¡Uy! ¡Uy! ¡La caja! ¡Caja! 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 Bueno ¿Qué está tocando? ¡Venga, me podré cortar! ¡Caja! ¡Caja! ¡Ahí está! ¡Ahora yo! ¡Atiéndeme! ¡No! ¡Eso no! ¡Eso no lo quiero! ¡Eso era una caca! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos de aquí! ¡Uff! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No! ¡Ya tiré por otro lado! ¡No! 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 ¡Uy! ¡Un! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡No! ¡No! No muerdas Adiós Están aquí estás de nuevo Me he escalado que los tengo todos detrás No me voy Con el señor Cuidado Sí es tío Muerte madre mía pongo la mano en la cara ahora mismo estoy sedando tío escúchame caja, caja tengo unos de mil puntos tío yo voy a comprarme todo lo que puedo en caja tío no, no rapo cismeti madre mía dios mío y ya que me toca la pistola de rayos ya un oso y ya hemos empezado ronda si pues sigamos por aquí madre mía tío no, no, no 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 baja baja, baja no, no, no que la mesa que tu que bajar es una buena idea tío si siempre bajar es una buena idea mira no, mira muñecis de casa no yo estoy tan bien con la munición cortada eh vamo, vamo, vamo a la vuelta un arma espero que no me queda un cargador de cadáver No,no,no. No. ¿Donde esta bala tancha? No se. Aquí no, señor. ¡Me daaaal! No. No, no no, que no tengo balas. Quiero agarrar lava, ti. ¡Me daaaal! Timo, como ahora me voy a mi bailar. Tenia un puto cargador de cada arma. Una joda. Mira, 30.000 puntos y tú me estoy conmigo. 111 tiros en la cabeza, he superado mi ratio de tiros en la cabeza No me jodas, he superado mi ratio de tiros en la cabeza Tío, está muy guapa Este mapa yo creo que íbamos a durar menos Este mapa me ha molado un montón Oye, que te ponen la asistencia que has hecho Mierda, ¿dónde se miras? Aquí 47, y tú 48 Ya me ha matado más a un micrón Sí, bueno, me había hecho una asistencia más Uno de esos los mataste por gracia a mí Ya, 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 lo que tú digas Tío, pero esa última vuelta ha sido genial, tío Sí Ha sido genial Con un cargado en cada arma que no podía recargar ninguna Me venía 0-0 Dios mío, de ellos Pues nada, chicos Bueno, Kisho, tú no eres comentarista, despide tú Yo, bueno, sí Dale a like, compartid, suscribiros Y venga, chicos, hasta luego Endrogado, hasta luego Hasta el próximo vídeo